¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Yo, 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 yo De sobres y malimosos, tornados, son motivos Terremazos y huracanes, son castigos Volcades de erupción, el fin de diez, un desastre Son la presión, calor, son castigos Son castigos Son castigos Son castigos Son castigos Sigue marchando Contaminando Sigue sufriendo Y destrozando Sigue marchando Contaminando Sigue sufriendo Y destrozando ¡Dale la vuelta! Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ven, no, desimados y malimosos, tornados, son motivos Terremazos y huracanes, son castigos Volcades de erupción El fin de diez, un desastre Son las de fiel, calor Son castigos 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 Gracias por ver el video.